vamos a escuchar a Pablo Gómez que es diputado de Morena Víctor aquí con Álvaro Delgado del que estábamos hablando y con Páez Varela a ver cuál es el procedimiento que va a llevar para que todos conozcamos muy bien cuál es el procedimiento que se va a llevar en la Cámara de Diputados con el desafuero o por lo menos que nos quede claro que sigue y después de eso asuntos pendientes el procedimiento es el siguiente Ministerio Público Federal o Local se dirige a la Cámara de Diputados presentando un caso por violación o por mejor dicho comisión de delitos federales o locales según sea la procedencia del asunto si es la Fiscalía Federal General de la República pues será por delitos federales si es un fiscal local pues será por un delito local pidiéndole que le retire el fuero la inmunidad procesal penal a una persona que tiene esa condición con el propósito de presentar el asunto en un juzgado en un juzgado porque el juez no puede admitir una acusación de una persona aforada o en términos constitucionales que tenga inmunidad procesal penal entonces una vez que se presenta la la solicitud en la Cámara como el día de ayer solicitante ayer se presentó una el solicitante tiene tres días para ratificar cosa que todavía no ocurre en este último caso en los casos que tenemos en cartera si ya ocurrió entonces la sección instructora recibe ese es el momento en que da por presentado la petición y evidentemente la sección instructora tiene que reunirse deliberar mientras no se ratifique para nosotros no hay una denuncia no se llama denuncia se llama solicitud entonces una vez que ya está ratificada la solicitud analizamos si el asunto no es notoriamente improcedente o si está presentada la solicitud de conformidad con la ley que quien la presenta sea una persona facultada para hacerlo y sus motivos sean pues los que señala la constitución si esto se cumple la sección instructora radica el asunto y tiene tres días para notificárselo al inculpado esos tres días este corren de inmediato se le notifica personalmente creemos nosotros a pesar de la pandemia al inculpado dándole un plazo de siete días para que responda a lo que el ministerio público correspondiente haya este tenido como motivos para hacer la solicitud ante la cámara de diputados después después de esos siete días el inculpado haya presentado o no haya presentado sus alegatos o sus consideraciones que en el momento de pandemia pues tiene que ser por escrito porque no estamos haciendo audiencias personales en este momento por disposición de la propia cámara tenemos una situación extraordinaria si no le daríamos a escoger o daríamos a escoger al inculpado si lo quiere hacer por escrito o personalmente o bien si quiere las dos cosas pero en este caso este tiene que ser por escrito por la situación en la emergencia sanitaria entonces si no quiere comparecer puede no no decir nada no enviar ningún escrito y se le respeta y se entiende que está negando todo lo que dice el ministerio público en su contra eso quiere decir el que el que cae aquí no otorga sino que el que cae este niega esa es la la forma de proceder aquí entonces después de estos siete días la sección instructora se tiene que volver a reunir y declarar que se ha colmado este requisito naturalmente ya le le comunicó al ministerio público del caso que se hizo la notificación al acusado y demás y se abre un periodo de 30 días para desahogar pruebas luego de esos 30 días que no son hábiles son naturales aquí se trabajan sábados y domingos y no hay interrupciones ni vacaciones ni nada de recorrido entonces la sección instructora ya está en condiciones después de esos 30 días de evaluar todo y elaborar un proyecto que presenta al pleno la sección instructora no decide elabora un proyecto después del análisis de todo lo que se le ha presentado tanto por parte del ministerio público como por parte de la persona que está siendo inculpada entonces se envía a la mesa directiva la mesa directiva de la cámara convoca a una cosa que se llama órgano de procedencia antes se llama jurado de procedencia pero es la misma cosa la cámara sesiona no como cualquier momento en pleno sino como algo especial se llama órgano de procedencia que tiene reglas procedimentales diferentes a cualquier sesión de la cámara la sección instructora el presidente de la sección instructora expone el caso fundamenta el proyecto y entonces participa tanto el que está presentando la acusación que es el ministerio público responde el inculpado luego puede haber una réplica del ministerio público y una contraréplica final de el inculpado los diputados también pueden participar la mesa directiva organiza una participación de los diputados de los grupos parlamentarios normalmente para que se refieran ya sin la presencia del ministerio público inculpado se refieran repito al contenido del proyecto al final de esta deliberación en el pleno se vota si la mayoría resuelve aprobar un proyecto para declarar la procedencia para hacer la declaración de procedencia de la acción penal pues se envía a la instancia que corresponda ahora voy a decir cuál es esa si el pleno considera que el proyecto no es de aprobarse lo regresa a la sección instructora para que ésta lo reelabore y haga uno acorde con la deliberación que se hizo en el pleno con el propósito de que tenga mayoría el proyecto este es un procedimiento parlamentario muy viejo entonces que ya no se estila mucho en tratándose de leyes pero que era de uso corriente cuando se discutía en leyes haber diputado entonces interrumpa la última cosa nada más qué pasa en el caso de un una persona que está protegida en la constitución como miembro de un poder de una entidad federativa qué ocurre la resolución la declaración de procedencia se publica desde luego pero se envía al congreso de la entidad ya dice la constitución para que ahí proceda como corresponda se entiende de acuerdo con las normas locales es distinto cuando se trata de un servidor público de la federación porque si se trata de un servidor público de la federación inmediatamente este cesa de sus funciones en el momento en que se hace la declaración de procedencia bueno Víctor tiene más de 30 días para respirar para no dormir a gusto Víctor y surge una pregunta Carlos perdóname surge una pregunta a qué le tiene más miedo Francisco Javier Cabeza de Vaca García Cabeza de Vaca y yo qué dije Francisco Javier García de Vaca Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca bien a qué le tiene más miedo Carlos creo que a lo que más le tiene miedo es a que surja la declaratoria de desafuero creo que eso lo dejaría verdaderamente endeble no sólo con las autoridades de México sino con las autoridades también de Estados Unidos que también le tienen su guardadito Carlos Estados Unidos está esperando que se dé la vuelta ya para darle su sorpresa y México está en proceso ya de buscar con el orden con este gobernador y tratar de que pague por todo el daño que ha provocado al erario público y al pueblo de Tamaulipas yo no sé por qué anda diciendo que esa fotografía no es de él Víctor si desde niño tenía la ceja diabólica creo que ya la estoy viendo por ahí como que le encantaba este levantarse en ese aspecto como que desde niño tenía afinidad con las cuestiones de de andarse portando mal en cualquier lado mira la ceja todavía ahí como que le hace diadrede ese levantamiento por ahí bueno el diablo se les apareció allá en Tamaulipas y como lo dice Pablo Gómez pues ya desaforándolo se tiene que mandar al congreso de Tamaulipas para que lo quiten de gobernador y de esa manera enfrente a la justicia y así cada uno de los sinvergüenzas que gobiernan en muchos de los estados de México ándense con mucho cuidado porque la fiscalía no se anda con medios tintas que tiene mucho trabajo y que se ve lenta así pero tampoco tiene todas las oficinas para cada uno sino tiene demasiado trabajo pero tiene una gran ventaja la fiscalía Carlos tiene de su lado realizando investigaciones verdaderamente importantes a la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda que es quien de alguna manera se está encargando de abrir los expedientes para luego llevarlos hacia la fiscalía y que la fiscalía determine lo procedente pues ya la raza le está deseando mucha suerte en el altiplano a este sinvergüenza que tenemos ahí en pantalla y no es cosa nueva lo de cabeza de huevo como lo dice Fernández Noroña no es cosa nueva Víctor esto se viene cocinando desde hace años se conoce su trayectoria cuando estuvo ahí en Reynosa Tamaulipas cuando fue diputado federal por el PAN cuando fue sigue siendo gobernador de ese estado o sea desde que era joven ya le presentamos ahí una fotografía este señor tiene un caminar ilícito durante toda su trayectoria política sobre todo Víctor en la cual también vemos unos ranchos inmensos que ya ahorita ya no le presentamos por falta de tiempo pero tiene cientos de hectáreas ahí en el estado de Tamaulipas en el cual gobierna este sinvergüenza al cual como lo perdóname como lo tuvo César Duarte como lo tiene seguramente sí en Chihuahua como lo tiene ahorita Javier Corral como debe tenerlo por ahí Enrique Alfaro como muchos de los gobernadores que no llegan a servir tú lo decías llegan a servirse del erario y llegan a llenar sus bolsillos para asegurar su futuro y de quienes traen atrás